El cual, su fin era devolverle una sonrisa al país, era devolverle la paz a un país, volverle a dar educación a la juventud, poderle dar empleo a la cantidad de personas que hoy en día lo están buscando, darle tranquilidad a las familias que hoy en día no pueden salir a la calle y darle progreso a un país que tiene todo para hacerlo, un país que tiene todos los elementos para ser un ejemplo mundial. Nosotros hoy cerramos un capítulo de campaña, mañana empezamos a trabajar por ese nuevo Ecuador, mañana empezamos a trabajar para reconstruir, un país que ha sido gravemente golpeado por la violencia, por la corrupción y por el odio. Desde mañana empieza a trabajar la esperanza, desde mañana empieza a trabajar Daniel Novoa, su nuevo presidente de la República. Muchas gracias.